Oh Madre Admirable Por nuestra Judea, Madre con cariño, bien expresurosa, estás en camino Por donde tú pasas, te haces morada Las puertas te abrimos en cada llegada Oh Madre Admirable, Madre Peregrina Siempre tu visita enciende e ilumina Pues traes contigo a tu Hijo Jesús Que es vida, camino, verdad y la luz Desde tu santuario Madre Peregrina La gracia nos traes Que allí se origina Transformas mi ser Al darme abrigo Mi apostolado Lo hago contigo Oh Madre Admirable, Madre Peregrina Siempre tu visita enciende e ilumina Pues traes contigo a tu Hijo Jesús Que es vida, camino, verdad y la luz Unida a tu Hijo O algo redentora Milagros nos haces Dulce interés, dulce interés, dulce interés El agua se cambia En vino de amor También de amor También de amor Y de amor Y de amor ¡Oh Madre Admirable, Madre Peregrina! Oh Madre Admirable, Madre Peregrina El Santo Rosario El Santo Rosario Será nuestra casa También un santuario Hogares se mudan En fuentes de vida Si hacemos aquello Que Cristo nos pida Oh Madre Admirable, Madre Peregrina Oh Madre Admirable, Madre Peregrina Oh Madre Admirable, Madre Peregrina Siempre tu visita enciende e ilumina Pues traes contigo a tu Hijo Jesús Que es vida, camino, verdad y la luz Así Madre Nuestra Dulce Peregrina Marchemos al tiempo Que ya se avecina Viviendo la alianza Tu Santo Convenio Será para Cristo El nuevo milenio Oh Madre Admirable, Madre Peregrina Siempre tu visita enciende e ilumina Pues traes contigo a tu Hijo Jesús Que es vida, camino, verdad y la luz Suez In ventaja In ventaja En ventaja En ventaja En ventaja Una de ventaja Los Ángeles